Música Aplausos Música Eso es Bueno, la derecha atrás, un pelo Música 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 Bueno, más sobre ahí a total Música 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 Bueno, irse aguantando un poco pararse ahí abajo con él Música 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 A poco a poco Música Tranquilo 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 Música Gracias. Y atento el izquierdo con la calle. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos con la derecha, adelante, la izquierda, atrás! ¡Vámonos en serio, oye! 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 La derecha, adelante, un poco... ¡Bueve! La derecha atrás, lo que le coja, y caminando siempre, ¿eh? Dale un poquito de paso a la trasera. Vamos a echarle caza a los costaleros buenos. Sin pararse esta delantera. Así. Así. De adelante. Bueno. Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. Bueno. ¡Eh! ¡A nuestro Zona Martín! ¡A nuestro Zona! ¡A nuestro Zona Martín! ¡A nuestro Zona! ¡Bien! ¡Ah, señor Lima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguantando siempre con él! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Se te enseñó! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No va a prendre una petit족ada people! ¡Tiene quebró? ¡No! ¡Acaba de분 con él! ¡A nuestro Zona Martín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!